Fue una experiencia fantástica, única, que se recomendaría a cualquiera, sinceramente. Fue muy lindo interactuar con otros chicos de otras provincias, conocer Córdoba, estuvo genial, nunca había ido a la falda, así que fue muy bueno. Y la experiencia de la competición es buena, es difícil, es verdad, pero siempre es bueno tener nuevos retos. Lo que hay que hacer literalmente en esta competencia es resolver problemas matemáticos, que te dan como cualquier otro, pero el desafío es también, al resolverlo, dar con cuentos. Tenés que formar un cuento gracias a ese problema. Y es un desafío que está muy bueno, que voy a decir, lengua y matemática no pueden cruzarse, pero lo hacen de una manera muy, muy buena y la experiencia es fantástica. Yo tuve la gracia de terminar segundo a nivel nacional, nivel medio que soy yo, segundo, tercer año, así que fue una gran bendición y una gran alegría, estaba re nervioso subir. Pero bueno, estaba contento, Alma. Y fui participante de la tercera ronda a nivel nacional que se realizó en la falda Córdoba, del concurso de literatura y matemática cuentos con cuentas. Quiero, no tengo nada más que decir aparte de lo que dijo él con respecto a la competencia, sino que fue una experiencia muy gratificante y agradezco, la verdad, las posibilidades que nos dieron de poder viajar. Agradezco a la municipalidad. Y bueno, quiero decir que la competencia no solo se basó en el examen, sino también en talleres educativos, tanto de lectura como de análisis de textos, etc. Gracias. Gracias.